El gobernador Mark Dayton declaró estado de emergencia el jueves en respuesta al clima severo del mes pasado que ha causado inundaciones y daños a la propiedad en gran parte de Minnesota. La orden de Dayton se aplica a 36 condados y la Reserva Indígena de Red Lake. El gobernador ordenó a las agencias estatales que continúen ayudando a los gobiernos locales que fueron afectados y también responder y recuperarse de los efectos de las tormentas. Mientras tanto, la ciudad de Bemidji, en el norte de Minnesota, están limpiando el daño que dejó el tornado el pasado 4 de julio. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que el tornado EF1 aterrizó justo al oeste de la Universidad Estatal de Bemidji con vientos de 100 millas por hora y causó daños significativos a edificios y árboles durante su minuto en el suelo. Afortunadamente, nadie salió herido.